y es estudiar el fenómeno de la guerra no convencional aplicada en otros espacios y aplicada en Venezuela. Y nosotros vemos que ellos han aplicado la guerra no convencional. Antes, cuando tú hablabas de guerra, hablabas de fuegos de ablandamiento. Un estado, un país, una nación, le declaraba la guerra a otra. Bueno, se agotaban las vías diplomáticas, le declaraba la guerra a otra. ¿Qué empezaba? La aproximación de fuerzas militares para, a través de armas de largo alcance, realizar destrucción de zonas seleccionadas de hacer fuegos de ablandamiento. Eso pasó de moda, porque en la nueva estrategia imperialista no es necesario movilizar tropas, no es necesario disparar armas de largo alcance para ablandar ese territorio enemigo, ese territorio a conquistar. Aquí se hace, entonces, lo que es generar internamente en el país que yo quiero conquistar, se crean las condiciones en lo interno de una ingobernabilidad. Te crean las condiciones de insatisfacción de la población, de enfrentamientos internos. Y por ello es que nosotros vemos que están creando en este momento grupos aquí denominados resistencias. Esos son grupos que son parte, obedecen parte de ese libreto que ya ha establecido, que ha establecido en el libro de Green Char, del golpe suave, en donde tú creas una conflictividad interna y empiezas a ver que hay un estado de ingobernabilidad, que no hay satisfacción de las necesidades de la población, que hay un gobierno autocrático que ha establecido, bueno, un régimen, y por eso que nos dicen régimen o dicen régimen en este sentido, y que tienen que, entonces, generar unos enfrentamientos internos. Además, utilizando como armas, ya ni siquiera como aliado, como armas, medios de comunicación tradicionales y sobre todo digitales. Por supuesto, porque ahora en la guerra de la cuarta generación, que es la guerra mediática, ellos tienen, se conquistan la mente. Tú al conquistar la mente, cambia, les cambia la percepción a la gente, les cambia la solidaridad, o sea, los trasladas de un grupo a otro. Si antes te querían, ahora no te quieren. Fíjate que en el 2001, 2002 lograron dividir familias, que habían familias que se peleaban, unos porque apoyaban a Chávez, otros porque no apoyaban a Chávez. Lograron ir a eso, a la mente. Entonces, utilizan esto, yo tengo aquí una infografía también, acerca de cómo han generado la violencia. Esta también te la voy a dar, para que la tengas, porque son trabajos de investigación que hacemos acá en Trujillo, porque no se me quita la costumbre de estar permanentemente analizando, investigando, pronosticando, evaluando la situación. Entonces, ellos han establecido este año fundamentalmente unas acciones violentas, unas acciones violentas que buscan desencadenar una situación que no la han podido lograr por otros medios. Y esas acciones violentas, el objetivo es la salida del presidente constitucional. No hay otro objetivo. O sea, ellos no buscan, no, el objetivo son las elecciones regionales. Mentira. No quieren ir a ninguna elección. Ellos utilizan eso como unos argumentos, mal que bien, una y otra vez. Pero aquí el objetivo es Maduro. Aquí han logrado ellos, a través de la guerra de cuarta generación, colocar al presidente Nicolás Maduro en unos niveles de odio individual y colectivo muy altos. Hay gente que odia a Maduro. Y si tú le haces la pregunta, dame cinco razones por qué odias a Maduro, no te llegan a dar dos. No te llegan a dar dos. Porque se crea una enfermedad colectiva a través de los medios de comunicación que genera odio y rechazo. No te llegan a dar dos.